Hola mis amigos, me llamo Rory Enriquez, estoy aquí en Honda City o Bay Bridge, aquí tengo este Jeep Wrangler, es el carro de la semana y está disponible para test drive y a la venta, es 4x4, es ready para la nieve, es ready para todo lo que le vengan y le tire, por favor, si quieren hacer un test drive, vengan aquí, pregunten por mi, Rory Enriquez, gracias.